Buenos días, y me presento yo, David Chamorro, integrante del equipo de 5 días, periodista, señores, señora, muy buenos días. Tenemos el horario más difícil porque el almuerzo ya está cerca, pero vamos a tratar de hacer esta dinámica lo más interesante posible porque queremos absorber y entender al máximo toda esta experiencia de tantos años y aprender de esos errores y aciertos que ustedes ya tienen y que le pueda servir realmente todas las enseñanzas a quienes nos acompañan en esta jornada. Vamos a arrancar, voy a ir haciendo una pregunta cada uno y vamos a tratar de ser lo más compactos posible. Así es que voy a arrancar con Dani, volvemos a encontrarnos, fue mucho tiempo, habíamos tenido un par de entrevistas también. Y la primera pregunta dice así, ¿cómo puede describir la relación hoy entre las agencias y las marcas? O en este caso, tu agencia y las marcas con las que trabajan. Vale, vale. Primero que nada, muchísimas gracias. 5 días. Felicitaciones a todo el equipo involucrado. Esto les está quedando re lindo, así que nada, quería aprovechar eso primero que nada. Chef es una consultora que se encarga de desarrollar estrategias de marketing. Y muchas veces es difícil vender eso porque los clientes se dan cuenta del valor una vez que entramos en los proyectos. Para nosotros poder hacer una estrategia de marketing, nosotros tenemos que meternos en recursos humanos. ¿Qué está pasando a nivel de comercial? ¿Qué está pasando a nivel de desarrollo de negocio? ¿Qué está pasando a nivel empresarial? Si es una empresa familiar que está pasando en la familia, que es accionista de la empresa. Entonces, nuestra relación es muy estrecha a nivel de vínculos emocionales y eso es lo que nos genera una relación de transparencia y de confianza. Excelente. Así es que para entender un poco también el nivel de involucramiento que tenemos que tener. Una pregunta para Juanma. ¿Cómo podemos definir o cómo se define una colaboración exitosa entre la agencia y la marca? Bueno, para mí lo primero es aprender a escuchar, no esperar el turno para hablar. Y sobre todo entender que la empresa es experta en lo que hace, el estudio es experto en lo que hace. Y si ambos tomamos un lugar de colaboración, de conocimiento, de cooperar y no tanto competir, podemos construir una solución mejor de la que cada parte haría por separado. Yo creo que hay que cuidar mucho, tener autoestima y cuidar lo que uno sabe sin entrar al mundo del ego. Porque cuando entramos al ego no empezamos a pelear por quién tiene razón. Y estar dispuesto a debatir, a ganar, a perder y a aprender, como decían en la charla anterior, va a ayudar a que ese resultado sea mejor que lo que esperábamos. Tener un poco ese juego de cintura es sumamente importante. Siguiente pregunta para Horacio en esta mañana. ¿Cómo podemos desarrollar o cómo se logra desarrollar Horacio una estrategia de marketing personalizada para realmente satisfacer esas necesidades específicas que puede tener una marca? Bueno, para no entrar mucho en los detalles duros, digamos, yo creo que hay un factor que es muy importante que suele suceder al inicio de una relación agencia-empresa, que es el tiempo. Normalmente, tanto en los cambios o en las migraciones de las empresas a las agencias o asesorías o consultorías, muchas veces sucede que la empresa está pasando por un problema o se dio cuenta y esperó para tomar la decisión y te apura con el trabajo. Entonces, se ríen porque todos pasamos por lo mismo, o sea, quieren empezar ya, 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 quieren el cambio ya. Entonces, yo creo que el factor clave principal es del inicio, es poder hacer las cosas con tiempo, darle un tiempo a la estrategia, darle un tiempo al trabajo de diseño, de modo a llegar a un buen resultado. O sea, como te digo, podemos hablar mucho más extenso, creo que todos tienen hambre también de acá, entonces, yo me quedo con eso en específico porque, ¿qué pasa? Si uno no le da el tiempo a las cosas, uno va a empezar igual. Muchas veces la agencia, para cuidarte, va a tomar la decisión de meterle pata para adelante y normalmente no se plasman todos los objetivos de esa forma. Es interesante eso, respetar los procesos, los tiempos que conlleva cada etapa, más allá de las necesidades o ese apuro que pueda llegar a tener el cliente o la marca. La siguiente pregunta para Natalia, entendiendo también todos estos años de Nasdaq en el mercado, es una pregunta interesante de Natalia. Y dice, ¿cuál sería uno o dos ejemplos exitosos de campaña en los que han trabajado de forma estrecha con una marca? Porque hemos visto campañas muy exitosas, pero quizás con no tanto involucramiento, pero ¿cuáles son los casos donde se involucraron totalmente con la marca? Súper, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que si tengo que hablar de casos de éxito de Nasdaq, hay varios, yo ya estoy en el equipo hace 15 años, pero voy a tomar lo último, que la verdad que nos llena de orgullo y se nombró en el panel anterior. Nosotros desde Nasdaq trabajamos con toda la estrategia de posicionamiento de mi portal para Coca-Cola. La verdad que fue un proceso que se llamó a pitch, a licitación. Nasdaq quedó seleccionada y bueno, trabajamos de manera integral en todo. Estamos sumamente contentos por los resultados porque hemos superado las expectativas del negocio del cliente. Y para nosotros eso es sumamente importante. Así que esa por nombrar alguna. Y otra, bueno, es con nuestro cliente Alex, que también vende motos. Tuvimos que trabajar el año pasado en el lanzamiento de un nuevo modelo, que era una KRP, un modelo muy distinto. Y la verdad que trabajamos también de vuelta en toda la estrategia de comunicación y de lanzamiento. Y logramos récord de ventas. Lo que tenían previsto para seis meses quedaron sin stock en 30 días. Y bueno, muy contentos porque Nasdaq de alguna manera trabaja en una agencia integral. Busca siempre tener como la mirada super completa de todo el proceso. Y estas dos campañas la verdad que nos llenaron de mucha satisfacción en todas las áreas de la agencia. Así que eso por nombrar algunas. Excelente, realmente. Muchísimas gracias Natalia. Siguiente pregunta para Dani. Interesante también esta pregunta. ¿Cómo se manejan situaciones, Dani, donde las expectativas de la marca y las capacidades de la agencia puedan no llegar a estar alineadas? Eso pasa todos los días. Nuestro negocio es un negocio de subjetividades y perspectivas. Yo se lo digo a los equipos internos, a los proveedores con los que trabajamos, que trabajamos estrechamente con muchas agencias del mercado, y a los clientes. Si nosotros transmitimos ansiedad a nuestro equipo, estamos cometiendo un error. La información es lo que nos puede ayudar a controlar la ansiedad. Si hay una mala alineación de expectativas, es porque toda la información no está puesta sobre la mesa. Y al final del día es un problema de comunicación. Y por último, para cerrar ese punto, es un ejercicio de empatía y de compasión. Si nosotros entendemos que nuestro equipo necesita la información necesaria para trabajar bien, si entendemos que el cliente necesita nuestro valor y nuestro aporte a nivel de perspectiva, a nivel de información y análisis estratégico, tenemos que trabajar en conjunto para mantener esa relación y esa alineación de expectativas. Creo que pasa por eso. Comunicación, información y algo de empatía. Importante entonces, considerar mucho la comunicación en todo este proceso. Juanma, siguiente pregunta. ¿Cómo incorporan las últimas tendencias del mercado en sus estrategias de marketing? Y vemos hoy que muchas tendencias pueden ser un tanto riesgosas. Todos los trending, todos estos momentos virales que se están volviendo hoy día. Y me imagino que es interesante o importante sentarse a analizar muy bien cuáles pueden ser aplicadas o no a determinadas marcas. Sí mismo. Yo creo que desde Brandon nosotros trabajamos mucho en identidad y la identidad tiene que ser atemporal. Entonces las tendencias pueden ser útiles para algún guiño, algún gesto o alguna propuesta, pero basarse en pura tendencia es una buena receta a necesitar hacer el trabajo varias veces. Ahí tenemos un claro ejemplo. Hace poco estaba Coca-Cola, lo que pasa Coca-Cola-Pepsi. Pepsi cada 10 años hace algo que está muy en línea con las tendencias, pero tal vez no es auténtica con la marca. Y en lo que es construcción de identidad y marca, nosotros siempre decimos coherencia y consistencia. Entonces si esa tendencia es coherente con tu marca y con tu esencia, usala buenísimo, bien a favor. Pero si lo estás usando solo porque está de moda, con cuidado, porque puede ser algo que te puedas arrepentir un par de meses después. Interesante. Justamente lo habíamos conversado también tiempo atrás, de que a algunas marcas les toma tantos años construir una imagen, una filosofía, y en un segundo puedes mandar abajo todo eso, ¿no? Se tarda mucho más en construir que en destruir. Y también entender que no siempre hay que hacerlo o todo o nada. Hay instancias de prueba, hay instancias de hacer pequeñas mejoras. Entonces también ver a la marca como un ser vivo que es complejo y que tiene muchas aristas. Entonces también esa mirada integral no ver a la marca solo como el logo, solo como la comunicación, no solo como la propuesta estratégica, sino como la integración de todas esas áreas y sobre todo sostener esa propuesta en el tiempo. No solo seis meses, no solo lo que dura una campaña, sino sostener un discurso a través del tiempo es lo que nos va a dar ese top of mind que estamos buscando. Totalmente. Excelente. Muchas gracias, Juanma. Siguiente pregunta para Horacio, también muy interesante, especialmente en estas épocas donde tenemos que medir el éxito. ¿Cómo se mide, Horacio, el éxito realmente de una campaña de marketing en colaboración con una marca? Bueno, primero que nada, marcar de antemano cuál va a ser el objetivo del cual se quiere alcanzar. Voy a poner como ejemplo este evento. El objetivo de este evento es que tengamos muchas personas que nos estén viendo por internet, que esta sala esté llena, que las marcas puedan estar satisfechas con lo que vienen a recibir. Entonces, pongo otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con e-commerce, el éxito de una campaña que hacemos para llevar tráfico en e-commerce se va a haber medido por las ventas. Eso vendría a ser, ¿verdad? Pero si uno aclara de antemano con el cliente que muchas veces el tráfico puede no generar ventas en una primera instancia, ¿verdad? Y uno lo que busca es reconocimiento de marca y empezar a generar ese tráfico para luego generar esa recurrencia es otra forma de medir. Y vivimos en tiempos virales. La gente hoy en día busca hacer, así como dijiste hace un rato, ¿verdad? La gente hoy en día busca hacer contenido que pueda llegar a tener un alcance, ¿verdad? Muchas veces eso se escapa de la planificación porque el contenido que se genera hoy en día se pensó hoy, para hoy. Y funcionó, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de medir al final de una campaña. El alcance que tuvimos, ¿verdad? Así como dijo en el caso de Natalia, por ejemplo, yo personalmente y desde GDigital somos más fans de ese tipo de resultados. O sea, si nosotros hacemos una campaña que ya nos tocó también participar de eso y el cliente te contacta y te dice, che, estamos vendiendo... Ok, para mí ese es el éxito al fin y al cabo, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos finalmente es con un objetivo comercial. Podemos decir muchas cosas, pero esa es la realidad. Entonces, si voy a concluir, es eso. O sea, como mío, a la larga te tiene que traer un resultado comercial. Más allá de todo el ruido que se pueda generar en redes sociales, el impacto, la visibilidad, si eso no se traduce en ventas, digamos que... No está completo. Está bueno. Excelente, muchísimas gracias. Siguiente pregunta para Natalia. ¿Qué consejos podemos compartir con otras agencias de marketing para establecer y mantener relaciones sólidas con las marcas? Ah, bueno, qué pregunta complicada. Pero en realidad yo creo que no todas las agencias son para todas las marcas, ni todas las marcas son para todas las agencias. Es sumamente importante, al menos en todo este proceso que atravesamos con la agencia y mi experiencia personal, que podamos construir como una relación de confianza, ¿verdad? O sea, nosotros somos parte sumamente importante como agencia de la mesa de trabajo de los clientes. Creo que una relación agencia que se vuelve simplemente un proveedor nunca va a funcionar. Nosotros tenemos una parte demasiado importante en el resultado de vuelta del negocio, de la construcción de la marca a largo plazo. O sea, para las agencias, invitar a que, y para el anunciante también, invitar que no busquen que la relación con la agencia sea simplemente entregable a corto plazo, porque eso no va a funcionar. Y la verdad que nosotros tenemos relaciones con varios clientes de mucho tiempo, no es fácil. Sí, también la recomendación de que las agencias tengamos como la humildad de pedir que se evalúe nuestro trabajo. Hablaban en el panel anterior del NPS, ¿verdad? O índice de satisfacción, que las agencias también las tienen que incorporar, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que saber que estamos dando realmente un buen servicio, que es lo que nos falta. Pero por sobre todo eso, ¿verdad? Las agencias tienen que tener una relación de aliados con las marcas y estar sentados en las mesas de trabajo para construir esos objetivos a largo plazo. Excelente punto de vista realmente, Natalia. Y una última pregunta que voy a hacerle a todos en general, entonces el resto lo traigo un poco más fácil. Ya Dani va a tener que ir respondiendo en el instante. Dos preguntas combinadas. Por un lado, ¿cómo observás en este 2024 el perfil del consumidor? Y por otro lado, ¿cómo visualizás la evolución entre la relación de la agencia y la marca? Ok, voy con la primera pregunta. Algo, al venir de Ciencias Sociales, una de las cosas que me ha parecido como muy interesante en mi trabajo es cómo despersonalizamos y deshumanizamos a las personas. Hoy hablamos mucho de escuchar al consumidor, escuchar al cliente, escuchar al target, público objetivo, segmento, audiencia. Y al final del día estamos trabajando con personas que tienen un rol una vez al día, una vez al mes cuando compran cierto producto o están disfrutando cierto servicio, pero al final del día son personas. Si nosotros partimos de ese punto de empatía y consideramos de la misma manera las personas que trabajan con nosotros, vamos a considerar a los clientes y vamos a considerar a consumidores, etc. ¿Cómo veo el consumidor de hoy en día? Completamente bombardeado de comunicación publicitaria. Creo que hoy más que nunca las marcas tienen que entender que tienen un valor cultural muy importante. La marca, lo que nosotros comunicamos, tiramos campañas, metas, lo que sea, está impactando y está teniendo un impacto sobre nuestra sociedad. La segunda pregunta era, perdón, ¿cómo veo las agencias? ¿Cómo estás observando la evolución en la relación entre la agencia y la marca? Ok, buenísima pregunta. Eso es algo que yo trato de revisar constantemente desde Chef, desde nuestra consultora de marketing estratégico, www.chef.com.pi. Gracias. Y yo creo que estamos en un momento donde tenemos que revisar mucho nuestro modelo de negocio. Cuando uno ve grandes agencias fuera, y no estas agencias de red, sino estas agencias boutique que están destruyendo todo y haciendo todo lo bien, es como que cada proyecto tiene su propio modelo de negocio. Ya una sola fórmula financiera no sirve para determinar la relación entre la agencia y sus clientes. Entonces, yo creo que hacia eso estamos yendo. Modelos financieros y de negocio cada vez más ganar-ganar, donde se co-crea riqueza y valor agregado a la sociedad entre los clientes y las agencias. Excelente. Muchísimas gracias. Juanma. Bueno, Dani ya dijo gran parte de lo que pienso. Pero sobre el primer punto, el cliente siempre, o el usuario, o las personas son muy inteligentes, mucho más que los equipos de marketing y que las marcas. Eso ya lo decía Ogilvy en los años 50 y hasta hoy cada vez más cierto. Entonces, tenemos que lograr desde el lugar de las marcas ser compinches de ese usuario, ser aliados del usuario, estar ahí cerca de ellos, ya sea a través de entretenimiento, contenido, información, ser útiles para los usuarios. Entonces, si somos útiles para ese usuario, acá todos tienen más de una marca que aman y tienen muchas razones para amar esa marca, pero ustedes saben bien por qué aman esa marca y no la otra. Entonces, desde el lugar de las marcas, dejar de estar tan ombligocentristas. Está bueno su producto, está buena su promo, pero hay más en la vida que eso. Y en la relación, coincide un poco lo que dice Dani, que tenemos que empezar a ser aliados estratégicos. Cuando trabajamos con una marca, siempre decimos, acá hay un solo barco, estamos todos juntos. Podemos pelearnos dentro del barco, pero entender que el objetivo y el destino y el éxito vamos a hacerlo juntos y no vernos como un proveedor que tiene un entregable que fue lo estipulado en un contrato y hasta acá yo llego porque mi objetivo es darte tantos originales, lo que decía. O sea, que el original, digamos, está dentro de X tiempo, año, 5 años, una inteligencia artificial lo va a hacer por nosotros. Entonces, tenemos que pasar a aportar más valor desde lo estratégico y construyéndolo cerca del cliente, no desde afuera. Excelente. Muchísimas gracias, Juan. Horacio, ¿qué pensar al respecto? El consumidor, ¿cómo es actualmente? Voy a hablar de cómo yo veo que es actualmente y cómo va a seguir evolucionando hacia ahí. Me pusiste fácil al ponerme acá después de estas dos personas, pero bien. El consumidor está, como dijo Dani, está totalmente abombado de marcas tratando de vender. ¿Y qué es lo que se está viendo de un tiempo a esta parte? Como las tendencias van pasando muy rápido. Estamos viendo y volviendo al modelo, sin querer ver, al modelo de... Por favor, corríganme si creen que estoy diciendo algo que no va. De la televisión. ¿Qué se puso de moda últimamente? Las entrevistas. Entrevistas se hacen hace 100 años en televisión como parte de un entretenimiento. Y si nos fijamos en los números de esas entrevistas en las diferentes plataformas, esos son los contenidos que están generando más interacción. ¿Verdad? Entonces, ¿qué busca el consumidor hoy en día? Que le dejemos de romper con tanta venta y que le empecemos a aportar un poco más de valor. Que le entretengamos, que le informemos de algo que por ahí no sabe. Si yo soy una marca de, voy a decir, de leche. Él ya sabe que yo soy la marca de leche. Él no espera que yo trate de venderle todo el rato. Entonces, ¿qué más le puedo aportar? ¿Quieren entretenerse? Si no, no van a entrar. No, no. No van a prender la pantalla del teléfono. Van a irse a una red social para otra cosa. Eso por un lado. Y me puede repetir la segunda pregunta. ¿Cómo está observando la evolución entre ese relacionamiento, entre la agencia y las marcas? Si bien hay diferentes tipos de agencia, realmente. Yo me quedo con una corriente que veo mucho que viene de afuera. La agencia pasa a formar parte del negocio. O sea, al vivir en un mundo tan medido y resultadista, muchas veces, por eso digo, con un tipo de agencia, no todo, ¿verdad? Pero pasan a ser parte del negocio. Parte del negocio me refiero hasta económicamente. Entonces, vos creces gracias a mis acciones y compartimos las ganancias. Eso es un modelo que se viene viendo ya y eventualmente estoy 100% seguro que va a llegar. Espero que a nadie se le ocurra todavía, pero es así. Totalmente, excelente. Natalia, ¿cómo es el consumidor actual en este 2024? Bueno, voy a tomar un poquitito de lo que dijo cada uno, porque comparto bastante, ¿verdad? Pero decía Juanma, el consumidor es inteligente, ¿verdad? Y eso tenemos que tener súper claro. No tenemos que subestimar a nuestra audiencia, a nuestro cliente. Ellos tienen súper claro lo que quieren. Tenemos que entender que las marcas hoy proponen un servicio, un producto, y es el consumidor el que elige eso. Ahora creo que es sumamente importante también que podamos entender, hay una polución, por supuesto, que eso no vamos a cambiar, va a ir creciendo, pero creemos nosotros, al menos de la agencia, que una de las formas en las que podemos conectar mejor es construir audiencias, ¿verdad? Entender que hay audiencias, hay ciertos segmentos, definir que hablamos de este segmento y a partir de ahí entender, bueno, qué es relevante para este público, qué es relevante para este consumidor. Y por supuesto que comparto, ¿verdad? O sea, nosotros como anunciantes y como agencia no podemos solamente proponer el producto como lo único que ofrecemos, ¿verdad? En la pandemia se habló muchísimo de que las marcas que iban a sobresalir o que iban a quedar es aquellas que comulguen con ciertos valores y ciertas tendencias, ¿verdad? Yo estoy segura que los consumidores, las nuevas generaciones, van a exigirle eso a las marcas, ¿verdad? Qué tan socialmente responsables son, qué tan inclusivas son, porque son valores que esa generación va a compartir y va a depositar su confianza y su dinero en las marcas que realmente comulen esos valores con ellos, ¿verdad? Eso me parece sumamente importante. Y la relación, como decían todos, ¿verdad? O sea, no puede ser una relación agencia como proveedor. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Creo que eso va a ir migrando cada vez más a una relación casi de consultoría, de negocio, desde cualquier entregable que hagamos de cualquier servicio. Pero por sobre todo porque los gerentes de marketing que están sentados muchos hoy acá no van a tener tantas posibilidades de equivocarse, ¿verdad? Yo creo que va a ser mucho más exigente. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en conjunto para lograr mejores resultados. Y por sobre todo porque tenemos que construir tanto el branding de las marcas como el performance de las marcas. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos para ir cerrando. Dani, un aprendizaje que te haya dejado todos estos años trabajando en el mundo del marketing y que hoy podamos transmitir en formato mensaje a los que nos acompañan. Ok. A mí me gusta hacer el ejercicio de humildad de que todo lo que yo hago, todo el esfuerzo, el sangre, sudor y lágrimas que decían por ahí hace un rato, es algo que en 12 meses, 24 meses o 20 años ya no va a importar. Y después de darme cuenta de lo efímero que es, es como que encuentro mucho valor en las personas con las que trabajo. Creo que ese es el concepto y el aprendizaje más grande que les puedo dar, es diviértanse haciendo esto y hagan que las personas que están a su alrededor se diviertan también porque eso es lo que realmente importa. Las relaciones que creas, las personas con las que hablas, lo que aprendes y lo que puedes enseñar. Excelente. Muchísimas gracias, Juanma. Bueno, gracias. Yo creo que de todos estos años, y siempre me repito un poco, encontrar eso que hacemos bien. No hace falta ser todólogos, muchas veces estamos buscando ser buenos en todo y no encuentren eso que les sale bien, abrácenlo, pónganlo en su propósito, dedíquense a eso y aprendan a comunicarlo de manera clara, consistente y coherente. No hay peor mensaje que el tibio, que no es ni una cosa ni otra, a veces estamos todo el tiempo tratando de caer bien y a veces por caer bien a todos no le caemos bien a nadie. Entonces hay que asumir un poquito de riesgo, acepten su personalidad, su identidad como marca y construyan desde ahí. A veces buscamos mucho el ideal y por buscar el ideal nos quedamos paralizados. Entonces, acéptense como son, encuentren ese potencial y construyanlo con coherencia, consistencia y perseverancia. Excelente, Juanma. Muchísimas gracias. Horacio, un mensaje que podamos dejar. Bueno, yo me quedo una palabra. Yo creo que, como es parte de este panel, la relación entre agencia y cliente debería estar basada también en un valor, que es la sinceridad. Eso es algo que muchas veces nos toca a nosotros también ver desde nuestra posición. Hay empresas y hay gerentes de marketing y nuevos brand managers que van asumiendo, que perdieron la confianza muchas veces en el marketing por falta de sinceridad de parte del proveedor. Entonces, eso. Seamos sinceros en la relación y yo creo que va a ser mucho más fácil que podamos llegar siempre a buen puerto. Excelente consejo realmente. Natalia, ¿un mensaje que podamos dejar? Bueno, como mensaje yo creo que dejar un poco el disfrutar esta apasionante profesión o este apasionante rubro. Creo que tenemos como uno de los rubros con mayores cambios y al que le gusta eso, la verdad que es súper gratificante, desafiante. Ahora hacemos esos cambios, trabajemos en conjunto, hagamos que la industria en general pueda tener mayor valor, ¿verdad? Y las agencias ahí de vuelta, ¿verdad? Tienen un lugar supremamente importante. Así que nada, bueno, eso. Excelente. Bueno, un fuerte aplauso para todos estos flamantes profesionales del marketing. Espero que les pueda servir todo este pequeño momento de conocimiento y bueno, será hasta más tarde. A seguir compartiendo y momento del morso. Buen provecho. Muchísimas gracias. Gracias.